¡Le has pegado! ¡Le has pegado a... ...a un prestigio 80! ¡Oh! ¡Cotibra! ¡No! ¡Ulisset! ¡No! ¡Sin riesgo una gloria! ¡Hijo de puta! ¿Por qué me has jodido? Es un hijoputa el ese, ¿eh? ¡Por favor! ¡No! No lo entiendo No entiendo este juego No entiendo nada No entiendo nada Se supone que tenía la puta variedad Se supone que tenía la puta variedad No lo entiendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo corría el uno, tío? ¡Qué vergüenza! ¿Eres tú, Coti? ¿Eres tú? El puntuación por dos le he jodido ¿Qué? El Coti San jugando con la puntuación por dos El mundo al revés El mundo al revés Gracias por joderme, Coti Voy segundo ¿Cuánto queda, por favor? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Por favor Por favor Por favor Tercero ¡Qué asco, tío! Si yo hubiera hecho un asesinato Me he sacado la variedad de una forma más tonta ¿Cuánto queda? Est своía ferida Marcelo Is Ele Este